Este es el nombre, vienen más canciones, en vivo y en directo, gózalo ¿Dónde están los cheleros? La fanática de puro sentimiento Poderoso golazo Eso se llama La Duda Zawa Estudios ¿Qué saben Enríquez? Y con la cervecita en la mano, vamos a cantarlo juntos Siento un dolor en mi corazón, la llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón, me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía Dice Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No hiciste más Vete de mi lado No quiero saber más No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas ni más Ya no insistas mi amor Y hay bastante daño le has hecho A mi corazón Con cariño Para Don Marcio En la canción Que lo baila, lo canta Todo el Perú El mejor estilo, inconfundible Excepcional Puro sentimiento Gociardo, gózalo Siento un dolor en mi corazón, la llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo Es difícil vivir contigo, porque me engañas si juegas con mi amor Es difícil vivir contigo, porque me engañas si juegas con mi amor Vamos a cantarlo juntos ¡Fuerte! Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía ¿Qué sé? Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Mi amor Te puedes ir por donde llegaste Eres libre Eres libre Fuera mi amor Si te sientes orgullosa de haber nacido en Chiclayo Yo quiero que lo cantes fuerte Yo sé que te la saben ¡Dice! Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti ¡Dice! 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 ¡Dice!